una de las ventajas de hacer televisión es que puedes trabajar cuando decidas así es excepto en el porbocones es verdad y en el tagán y en cuando vamos a cubrir ciertas cosas es una de esas son las 10 de la noche son las 10 de las novedades no no mentira no hay sí que me decía 10 y media tardazos la cosa es que viene él es pequeño él es pequeñín pero la pregunta es realmente cómo se llama a quien vamos a recibir y vuelve acá a los cuatro años después de cuatro años el año se contactó con nosotros se contactó con nosotros y una sorpresa exacto el artista bueno los primeros del programa de mucho el vele 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 así que ya en eso ya no juzgamos ya si usted es de mal gusto y menos en españa ya no puede ser nada nada más que ver es por la crisis sólo prensa rosa o el vele 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 del ecuador bueno sí bueno todo ese entonces van a verlo por youtube no andy pan ya en todo cuelo caso la cuestión es que viene a los cuatro años y vamos a ver aquí y nos pidió nos pidió que la recibamos en el aeropuerto pero vamos a que nos cuenten bien la historia ellos exacto es daniel y ahí vamos a recibirle a este don don manzano y como además esto sí es una de las ventajas de trabajadores de versión que vamos a mulligans porque podemos comer rico y les dijimos que nos esperan aquí porque son de ambato en el mulligans y si buenas noches bienvenidos al mulligan sigan por qué tú lo sabes tú lo sabes hola qué tal y me imagino que eso seguro que están sentaditos ustedes son o no son si somos nosotros mismos si a ver quiénes son los no son su nombre el suyo nancy y usted qué es para el señor que viene es mi hijo se llama daniel manzano el que viene el que viene diego manzano ya no pero tú eres daniel manzano tú eres daniel cómo estás en el que dice mi brother cómo estás de dónde son de ambato qué lindo de ambato vinieron hoy a verle a su hijo y porque a ver qué exactamente pediste vos que le vayan a ver al aeropuerto a mi hermano y como así o sea que nos viste cara de tránsito porque le porque les gusta y es fan de ustedes y si sabes por qué aceptamos porque porque el aeropuerto todavía no está en tababela un año cuando hay cine 22 y que hace por la estudia ingeniero en telecomunicaciones el posgrado de 22 años todavía y el que más le gusta de otra música la música como guanaco le gusta el guanaco sí sí dice que cuando ha ido tejida por por españa y la conocida o sea le cacha full y nosotros sí nos adelantamos porque algo sabíamos que le gusta guanaco así que les vamos a presentar vamos a departir la mesa no esto parece la última escena creo sí sí precisamente le traemos a guanaco hoy no me quiero preocupar de las deudas los problemas o el que me quiere criticar el que me desea el mal y no acepta lo que hago ni mi forma de pensar yo soy así así nací así crecí entonces bueno estamos listos te presentamos a daniel chiste marta nancy no hay anas ya y daniel y daniel y le estamos esperando a diego y a diego viene digo te conoce que te ha visto en españa cuando ha sido en zaragosa ciudad será en madrid si esta gira yo no he visto nada en los medios verás sólo otro mío sólo otros cantantes van y se echan un flato por ahí son noticias o no está girando en europa si está dos veces tocando como son los acos de calla también y donde más estado como solista como solista estado en el zaragoza ciudad que es un festival ahí importante de españa igual haciendo fecha de en la papilla si guanaco canta zaragoza zaragoza siempre ahí es lo que es que se conoce con tu ñaña sí sí o sea te cacha full y qué dice que hicimos conversado dice el diego sí sí te leía de ser mi pana sólo es momento de que nos veamos la cara y ya leía ya nos vamos a cachar yo creo que es un pañuelo del mundo y en qué te haces ahora don juani yo ahora estoy ya por fin al fin terminando el disco después de tanta cosa ya en febrero ha de ser ya mejor no digamos cómo se llama el disco catuña raíz se llama raíz ya sabe guanaco arroba guanaco mc y bueno esto es por bocones y por favor tenemos la boca grande listos gracias a que somos bien ineficientes del plan está funcionando a la perfección ya llegó ya llegó ya llegó ya me llamó por teléfono ya está afuera ya está afuera es el señor chino porque es chino vea no sé si mandarle a colorado la cosa es que hay que grabarle lo que está esperando nadie le va a ir a ver aquí vamos a pasar un buen rato sin que nadie se acuerda usted la cosa es que le van a ir a grabar sin temblar colorado entonces se va a grabar ahorita simplemente lo que está esperando mientras nosotros estamos aquí escondidos luego luego unos 15 minutos más cuando ya no hay nadie más cuando ya no hay nadie no pobre está muy desesperado usted es madre usted es madre y yo no soy madre usted tranquilo usted es el padre verás entonces el plan es después de esto tenemos ahí un carrazo esperando que va a ser el wani car el día el wani móvil ese va a estar por allá y tú lo que tienes que convencerle a él o sea le cachas o sea así no le has visto Diego como estas Diego si ha sido verdad te acuerdas de mi en Madrid te acuerdas de Madrid si vos estuviste no tienes que actuar ahí yo te vi en mi cocierto no digas mucho vos estabas en mi cocierto no digas nada te acuses que le tienes que convencer que te pague el ticket de parqueo oh no ya toma esto es tuyo ya después vas entonces te paga el ticket de parqueo y que paso a él a quien estas esperándola yo te llevo yo me estoy yendo a Mbato ahorita ya estamos eso vamos ataquemos ya pero esperemos un rato y a lo que te des la vuelta nos esperamos acá ve colgado vaya pero con esa cara con mucha decepción esta sufrir ve ponle bien la cara de de concentración le dieron que va a ser responsabilidad esta como una ceja así con la otra que y y y y y y Gracias por ver el video.